de la situación complicada que se vive en Argentina. Un incendio forestal en Argentina ha destruido casi 2.000 hectáreas en uno de los parques nacionales más importantes del país. Se trata del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida y patrimonio mundial de la UNESCO que se encuentra en la provincia de Chubut. Decenas de bomberos están en apresto por la emergencia. Cientos de ellos, con dos aviones, cisternas y tres helicópteros, luchan contra las llamas y los residentes cercanos se preparan para evacuar ante la evolución del incendio. El gobierno central ha trasladado los recursos necesarios para atender una de las peores emergencias naturales de los últimos meses en Argentina. El gobierno de Estados Unidos reimpuso algunas sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de la candidata presidencial opositor al gobierno chavista María Corina Machado. Washington revocó parte del alivio de las sanciones contra el país sudamericano que había concedido el año pasado, con lo que cumple su amenaza después de que el máximo tribunal venezolano bloqueara la candidatura de Machado. El Departamento del Tesoro dio un plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana liquiden sus operaciones. Miles de palestinos continúan su éxodo de la ciudad de Yangyunis, en el sur de Gaza, ante el avanza de las tropas israelíes. La mayoría se dirige hacia Rafah después de que Israel ordenó a los residentes que abandonen una zona que incluye el hospital Nasser y dos centros médicos. Los palestinos han dejado sus casas por la guerra desatada entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El ejército de Israel ha intensificado los operativos en la franja de Gaza, ya que su principal objetivo es eliminar cualquier objetivo de la organización islamista.